www.feyyaz.com Beauty Life 10, tío, ya, 10. Es que hoy es un día muy especial, es Beauty Life 10, representa un año casi después de Veneno y representa un progreso importante, o sea, Beauty Life es la vida que nos ha tocado vivir y como su nombre indica se llama Beauty de Bonito y Life de Vida. Veneno y Veneno. Veneno y Veneno. Veneno y Veneno. Es un puertorero para echar cocina aquí en la tierra del vino y los caballos. ¿Tú qué prefieres, Danacol o Biofruta? A ti. Yo te voy a decir Beauty Brain, tío. ¿Beauty Brain? Prefiero Beauty Brain. El gorro me lo ha dado mi sponsor, pero las ganas de ponérmelo me lo ha dado Kaba, porque me ha dicho, te quedas mal, pero tienes que hacerlo. 見 k下面 un de la tightra패. Te quedaron sin respuesta, l me lo ha dado. Tenerife de puedo, suyo me lo ha dado. Fin de déc przed el año con liar y enamoré. Venga va Venga dale Venga dale Pero que coño Iiii 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 Ya esta ya esta, ya esta, ya esta, ya la policia, ya la policia No me timo ni pumba Al con una patata Que no estimo ni pumba No me jodas tío, ya me acordas Cuando consigamos los 10.000 fans tenemos una propuesta hecha Y te acuerdas cual era no? Y es ir a casa de alguien A casa de el que no salga de la polla en verdad O no se sabemos si hacer un sorteillo Vamos a hacer un sorteo A los 10.000 hacemos un sorteo y vamos a pinchar a casa de algún seguidor Vamos a pinchar de gratis en casa de algún seguidor de nosotros Para celebrar a los 10.000 fans porque ya es algo El resumen es gracias a todos por venir y por disfrutar con nosotros porque... La polla tío, en vez de a toda la peña cantando el puto veneno y... Es que es una pasada todo, osea de hecho... Claro, es que como el resumen es como gracias por venir, disfrutar, cantar y pasarlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video